¿Qué pasa por mí? Bendito Dios, ¿está todo bien? No, mi amor, me quitas mi video. ¿Ya chale? Ya. ¿Ya move? Amor, ¿qué estás viendo? Ay, mi amor, chismoso. ¡Qué Belinda! Ángel Aguilar ha confirmado que durmió con Cristian Nodal anoche en París. Confirma, así somos novios. Ángel Aguilar se siente tan contenta y feliz de que por fin haya dicho su verdad. Y por fin a través de las redes sociales mostraron que entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal sucedió la verdad. Cristian Nodal también confirmó. Tenemos una relación ya desde hace algunos meses. Yo no quise que supieran, pero ya no siento nada por Kazú. Desde hace meses ya no sentí nada por ella y quise estar cerca de Ángel Aguilar. Fue lo que dijo Cristian Nodal. Entre Ángela y yo hay una gran química. De verdad, yo la quiero. Sentí algo tan bonito por ella que quise tenerla cerca. Cambió a Kazú que tiene 30 años por Ángel Aguilar que tan solo tiene 20 y está apenas a plenitud de la vida. Pero Ángela quiere estar cerca de Cristian para poder enamorarse. Claro que amo a Cristian. Los dos estamos muy contentos. Nuestra relación va muy bien. Comentó la hija de Pepe Aguilar. No me importa lo que diga mi papá. Eso es inminente. Yo quiero estar cerca de Cristian porque sí nos hemos demostrado el gran amor en Europa y en París. Surgieron fotografías de que durmieron juntos en París. Cristian Nodal, quien se habría separado de la cantante argentina Kazú por problemas, ahora quiere casarse con Ángel Aguilar. Y dicen que podría estar esperando el primer bebé, hijo de Cristian Nodal. Solo quiero decir mi verdad, comentó Ángela. No me avergüenza. Yo quiero estar cerca de Cristian. Además, estamos por lanzar un nuevo disco, una nueva canción, que será todo un éxito. Comentó Ángela Aguilar, con lágrimas en los ojos. Yo sé que el mundo va a estar contento porque yo lo estoy. Estoy contenta. Es un tema en el que yo quiero estar, comentó. Cristian Nodal se siente feliz, pues Ángela Aguilar dice que es la mujer por la que soñó. Pero muchos internautas comentan que Ángela Aguilar no es lo suficientemente bonita como Belinda, pues Belinda está mejor, comentaron. Sin embargo, te invito para que te suscribas y compartas. ¿Crees que Ángela Aguilar de verdad está embarazada de Cristian Nodal y que ambos estén felices? Las declaraciones de Ángela están conmocionando a México, pues están filtrando fotografías donde están más unidos que nunca hay enamorados. Nos amamos. Sentimos el gran amor y los dos estamos juntos, así es la vida. Cristian Nodal así se entregó a Ángela Aguilar. Cristian Nodal confesó, Ángela Aguilar es la mejor mujer que he encontrado. En ella he visto cosas fenomenales que jamás he visto en otra mujer, ni siquiera en Belinda ni en Cazú. Así que quiero casarme con Ángela, tener una familia porque somos jóvenes. Así fue lo que dijo ahora Ángela Aguilar. Sin embargo, Cazú no pudo soportar y lloró al enterarse de que se habían entregado en París. Cristian y Ángela Aguilar ya tienen una relación y en la que ellos están felices. Estamos muy felices, es lo mejor que puedo pasar. La vida tiene que ser así, comentó ahora Cazú. Suscríbete y confirma ahora tu canal HolaSoyLaFeli. Estamos todos los días, tu mejor canal de entretenimiento. Los espectáculos ahora aquí en HolaSoyLaFeli. Suscríbete ahora.